Hola, 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 compañeros y compañeras de Aventuras, bienvenidas, bienvenidos un día más a un lugar que regresar con vuestro capitán de Aventuras, Ryusi. ¿Cómo están chicos y chicas? Yo espero que todos y todas estéis muy, 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 muy bien. Yo me encuentro estupendamente bien. Bien, y hoy vamos a jugar la tierra media, las sombras de Mordor. Bueno, es un juego que ya básicamente pasó de moda porque ya hace tiempo que salió y hace tiempo que lo jugasteis todos, pero como siempre yo juego los juegos tarde porque compro cuando puedo. Ya os he explicado varias veces que tengo una situación económica bastante ñe y que yo puedo comprar cuando puedo, no cuando quiero, que son dos cosas muy distintas. Pues bueno, pues he podido, bueno, de hecho este juego, este juego fue un regalo, fue un regalo, ojo, este juego fue un regalo por lo tanto no lo he pagado yo. Pero claro, la persona que me lo regaló, pues tampoco es una persona que tenga mucho poder económico entonces puede regalarme cuando puede. Sí, mi actual editor, mi bro, mi mejor amigo, me regaló este juego y él también, pues como yo, puede comprar cuando puede, no cuando quiere. Entonces bueno, la vida es así Pero, 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 como ya por fin tengo el PC nuevo y ya por fin tengo este juego que ahora sí con el PC nuevo me tiene que funcionar pues ya por fin lo vamos a grabar. Así que venga, no me enrollo más contando tonterías y nos vamos a poner a jugar a este Shadow of Mordor o a este Sombras de Mordor y a ver qué tal es. No lo conozco, eh no lo conozco. He visto muy poca cosa de él eh... así que no sé. Me pareció interesante Aunque a mí el Señor de los Anillos no me atrae, ¿vale? No es una cosa que me encante. Pero los juegos, bueno, suelen estar bastante bien Así que bueno, vamos a ver qué tal es este Venga Comenzamos Pues ya estamos aquí Ya está aquí el juego abierto Ya está aquí Bueno, eh... Si mal no estoy, tengo absolutamente todo el contenido Ahora de memoria, pues no me acuerdo Y no me he dado cuenta de verlo antes en la biblioteca De Steam Que es donde juego yo Y es... Ya sabéis que La plataforma para mí más cómoda para jugar y trabajar Es Steam, eh Eh... Pues creo recordar que tengo absolutamente todo el contenido Bueno Eh... Vamos a ver Solo he probado abrirlo Ya la primera vez que lo instalé y tal Solo probé abrirlo No sé nada del juego Lo único que me he fijado Es que puedes cambiar el aspecto del personaje Ojo, cuidado No puedes personalizar el personaje Pero tienes diferentes skins Cosa que me parece interesante, ¿no? Pues porque, oye Si tú eres un jugador Que a ti lo que te mola Es un poco tener tu personaje Y no el personaje exacto De lo que sería el juego Pues oye Está bien, ¿no? Pues tienes a este Que es el original Talion Eh... Tenemos el poder de las sombras El señor de la caza El señor de la luz Eh... La tirriada Eh... Capitán de la guardia Y, eh... Montaraz Oscuro Los diseños, la verdad Que son Eh... Madre mía Los diseños Eh... Los diseños están Muy chulos La verdad Este diseño me mola mucho Este diseño también está muy bien Me mola mucho este Es una mujer Bueno, eh... Está guay El tema Este está guapo En plan elfo Está muy chulo El señor de la caza También está Muy guapo Es así tipo Como muy nórdico, ¿no? Eh... Tienes así Ese tipo Ese tipo de aspecto El poder de la sombra Este... Esta skin es De hecho Es la que vamos a usar Bueno La skin base del personaje Está muy chulo O sea El personaje Mola Tiene ahí un aspecto Muy, muy Molón, ¿no? Pero yo le voy a poner este Yo le voy a poner este El poder de la sombra Me recuerda así como Como... A un Sith Me recuerda como a un Sith De Star Wars Así que Muy mala gaita Me mola, ¿vale? Sí, ya sé que esto es El señor de los anillos Pero, ¿qué queréis? El aspecto De la atuendo Lo que son El color de los ojos Y así Me recuerda así Muy tipo Eso, ¿no? Muy tipo Sith Y me mola, ¿no? El aspecto Bueno, en fin Y por supuesto Pues nada Tenemos aquí los modos de juego El modo historia El señor de la caza El señor de la luz Prueba de guerra Pero obviamente Vamos a hacer La historia principal Vamos a hacer La historia principal El señor de la luz A él fue derrotado con la última violencia de amor. Fue así, durante dos mil quinientos años, que en el hogar no hubo hasta el montaje de su comida. Pero en el hogar no había nada, prácticamente al hogar. Y mientras no hubo a la fuerza de comida, el fuego y la malicia de salud crecieron las sombras. Empieza guay, empieza guay el tema. ¡Vale! Ah, vale, ahora está recordando, ¿no? ¡Uh! ¡Toma! Vale, me va a dejar jugar. Ok. A ver, a ver, un momento. Yo he puesto unas opciones que esté bajo el sonido del juego. ¿Y he notado? No, pues está bajo. ¿Pero por qué se oye entonces la melodía tan alta? Bueno, no sé. Y si yo he cambiado el aspecto del personaje, ¿por qué tiene el aspecto del personaje original? No entiendo. ¿Será que luego sí cambia? No sé. Bueno, veremos. ¿Dónde ibas? ¡Exacto, exacto, exacto. ¡Toma! Golpetazo. Venga, que es un muchacho. No le voy a reventar ahí. No vas a ser generosos. Ahora. Te estoy dando muchas oportunidades, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! A ver, muchacho, ¿qué? ¡Vamos! ¿Qué me vas a sacar tú? ¿Qué me vas a sacar tú? ¿Qué me vas a sacar tú? Vale. Izquierda para... Ok. Para realizar una... Uh... Espacio para correr. Bueno, primera vez que hay un espacio para correr. Mientras corre. Vale. Bueno. Tengo que aprenderme las técnicas todavía. ¿Vale? Eh... Me la ha quitado el... 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 ¡Qué todo! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú, eh? Mierda. No le he dado a tiempo. Toma. Toma. Agarrar y lanzar. Agarrar y lanzar. Agarrar y lanzar. Ah, vale. Se refiere a que puedo agarrar al orco y lanzarlo para allá, para el quinto carallo. Vale. Toma. Ahí, muy bien. ¡Eh, eh, 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 eh! Aún me tengo que aprender las cosas, chicos. Bueno, esto es mi primera vez. Estoy un poco... Viendo a ver cómo es el juego, pero... Bueno, creo que me va a traer algunos problemas. Vale. ¿Qué da ese? ¡Qué tomo, truito! ¡Tú! Feo orco de las narices. Bueno. ¿Los efectos? Bueno, hay... Cámara lenta. Bueno, está guay. Está guay. Me he equivocado. Son urcus. Gracias. ¡Los efectos! Gracias. Vaya ¿Será su mujer? Me da la impresión Me da la impresión de que así es Pues sí, sí parece Ah, y tengo unas frecillas Es interesante Sí, no ha cambiado ¿Será su mujer? You know Si le hubieras hecho caso a tu mujer, no os pasaría esto. ¡Ve! ¡Ve! ¡Es que... Pues sí, deberíais haberos marchado cuando tuvisteis la ocasión. Ahora otro más. Y a ver dónde está el resto. Creo que había uno más. Vale, ahí está. No lo había visto. ¡Toma! ¡No! ¡Uf! ¡Ay! ¡Eso duele! Vaya, le están dando tremenda paliza. A mí, háblame en español, eh, amigo. Cabrito. Cabrito. Dios, que agresivo todo Señor elfo Dios, que agresivo todo Dios, que agresivo todo Interesante Me gusta, empieza bastante potente Empieza bastante potente La Tierra Media Sombras de Mordor Ay, Dios mío Son las sombras de Mordor Izquierdo, volver a forjar Vale Espacio para continuar Así se desbloquean nuevas misiones Vale Eso ya lo iremos viendo Mantén espacio Y muévete Hacia Para saltar desde la cornisa Ahora tenemos el aspecto que yo elegí Ok Vale Para entrar en modo distancia Toma Toma En la cabeza Toma Bueno Yo soy muy malo Con la distancia Pero bueno Quieto Quieto ¿Dónde vas? He para aturdir Bueno Aún tengo que aprender A jugar Uf Me ha dado por detrás El cabronazo Quieto ¿Dónde ibas? Toma Oh Oh Oye Está guapo El combo este Está bastante guapo Lo que son los movimientos Me mola Me mola Me mola No es quizás Lo más impresionante Que haya visto Pero no está nada mal Menuda aguantada Menuda aguantada Uy Vale Ahí viene otro Eh Menuda aguantazo Uh ¿Y eso que ha sido? Vale Eh Para agarrar Y espacio Para interrogar No, 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 no Ah, vale Que hay que mantener Y espacio Para interrogar Ahí Vale Vale Interesante Estos son los capitanes Del ejército de Sauron Aparecen en negro Porque aún no conoce Su identidad Vale Puedes descubrir Vale Esa información Sobre estos capitanes Interrogando enemigos Pulsas espacio Para averiguar La identidad De este capitán Vale Vale Gu 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 Esclavista Que recompensa Que se obtiene Al vencerlo Como runas Para mejorar Tus armas O un incremento De tu propio poder Para desbloquear Nuevos niveles De habilidad Vale Interesante El mapa Y el objetivo Te indica Donde se encuentra Este capitán Vale Que está Hacia arriba Ok Venga Ahí Ahí es Ahí es Cuando tenemos Si es que Puedes fiar No es una cuestión De confianza Sus pensamientos No Ahí El sol Claridad No Ah Vale Van más tutoriales Que no vamos a leer Ya 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 lo haré yo por mi cuenta Una vez que juegue Anda Vale Me he sacado un logro Bueno A ver Hay una cosa Que no me gusta Vale El mundo ha cambiado No tiene sentido A ver si es como será Ajá Puede que sí Bueno A ver Lo que yo quería Lo que yo quería explicar Lo que sí que no me gusta Vale Es que ya que te dejan elegir El aspecto del personaje Podrían Podrían haberse Les ocurrido Que en los vídeos Tengas el mismo aspecto Que has elegido tú Me da la sensación De que esto de los aspectos Fue introducido Mucho después De montar el juego Pero bueno No vamos a decir Que eso sea negativo Hay otros muchos juegos Que también lo hacen Pero Es una cosa que Chirría un poco ¿No? Pero bueno Vale Veamos Localizar objetivo Pero antes de hacer nada Esto de correr Con el espacio ¿Vale? Y agacharte Con el ¿Cómo se llama? Con la mayúscula Es una cosa que Me chirría también un poco Esto igual Lo cambio Yo Una vez que Juegue por mi cuenta Que no me hagáis Más tutoriales Que ya me lo sé Luego ya aprenderé Más por mi cuenta Con los tutoriales Ahora estoy jugando Para mi canal Shhh Keto Billy Mierda Lo quería enganchar Y me he equivocado De botón Aún Tengo que aprender Bien Los botones Shhh Toma Ahí te tengo Shhh ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Qué intentas? ¿Eh? Shhh Me voy a dejar matar A su compañero Bueno Eh Es un buen compañero ¿Ves? Shhh Eh Qué tiño Voy a tontarlo otra vez Ahí estamos Bien Bueno Aún me queda mucho Por aprender ¿Eh? Aún me queda mucho Por aprender Uy ¿Qué? ¿Qué? Vamos Shhh ¿Qué? Oh Por encima Sí señor Toma Te tengo Pan Ahí Qué rico Puntos de habilidad Conseguidos Interesante Bien 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 No voy a desbloquear Habilidades todavía Estoy Poniéndome En modo Explorador A ver Los estoy oyendo hablar Pero no los veo Ahí Espera Que me he confundido De Ah Que hay un arquero Arriba Vale No había visto Yo al arquero Yo también sé Que usar el arco Eh amigo Pum Vale A ver si puedo pillarle Por la espalda Cuando se dé la vuelta Modo sigilo Activado A tope Te tengo Ahí estamos Ahora venga Podéis ir marchados Venga Fuera Fuera de acá Fuera de acá Antes de que os vuelvan a atraspar Joder Cargaos Eh Se puede Espera No La subida estaba ahí Eso Se puede subir por acá Ah Si se puede Que maravilla Espera 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 Así De verdad Quieto Pum Pum Eh ¿Dónde ibas? Quieto Primero déjame jugar Con tus pequeños amigos Luego jugamos tú y yo Que no Que luego jugamos tú y yo Ansias Quieto A ver Como esa ansia Muy fácil Venga Ahora sí Venga Ven Machacho ¿Qué? Pum 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 ¿Ahora qué? Te tengo Pues sí Esa era mi intención Desde el principio Ah Vale, vale Como es jefe Como es como un jefe Vale, vale Interesante Toma Pum Pum Oh, oh Ha muerto ¿Por qué sale lo de la espada esta? Ah, porque ha obtenido 3 de poder ¿Qué? ¿Qué? Ala Bueno, ahora estoy aprendiendo yo A jugar esto Bueno, no se me está dando tan mal No se me está dando tan mal A veces los escucho Pero no veo donde cojones están Siempre me olvido además De que tengo esto para poder Ah, mira donde estás ¿Qué? 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 Pum Pum Pan Te tengo Verdad, no me dio tiempo a Ahí estamos Ahí estamos Bueno, me gusta Me gusta la agresividad Que tiene el juego O sea, el tío Se nota que está de mala De mala leche Que los detesta Que los odia Me gusta, me gusta Porque clava con ganas No está ahí en plan Le voy a matar Porque lo tengo que matar Y yo No, no, no Clava con ganas Clava con ganas Vale ¿Es ese enemigo o es amigo? Es enemigo Vale Hostia Vale Ese es un bicho grande también Por lo que veo Pero es amigo o enemigo No, es enemigo Es enemigo Vale Es enemigo Uf Podría vencer yo a esta bestia No, tengo yo todas conmigo Eh Vale Definitivamente No ha sido buena idea Vale He matado a un capitán De esos Anda Otro ascendió al capitán Uy Esto puede ser interesante Esto puede ser interesante Eh Pero bueno Cosas que estoy viendo Me están volando Me están volando Bueno Eh A ver Yo Pst Vale Voy a ver esto de las habilidades A ver como es Ya que estamos aquí Bueno No hay muchas habilidades Para abrir Por lo que veo No es una rama Muy grande De habilidades Bueno 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 Vale No es una rama Muy grande De habilidades Por lo que veo Pero oye Eh No está mal El tema Es aprender Ahora Bueno Eso tendré que hacerlo Por mi cuenta Pero por lo que estoy viendo Pues no No está mal Vale el tema Espera Esto Ah Atributos También Voy a tener atributos Eso ya lo veré después Interesante Y Tenemos Los progresos Bueno Bueno No parece que vaya a ser Igual Igual No es un juego Ahí muy Muy largo Pero Igual Igual Suficientes horas Para ir Para ir probando Cosas Vale Tenemos dagas Tenemos los arcos Y tenemos las espadas Bueno Puede estar Puede estar muy interesante Me está Me está gustando Lo que estoy viendo Lo estoy viendo Me está gustando No puedo decir Ah No me gusta No, no, no La verdad Está bastante entretenido Está bastante entretenido A ver Y ahora Vamos a saltar Me mola Que pega unos saltos Vamos Un poco copiado De Assassin's Creed Vamos a decirlo Pero Pero no es malo No es malo ¿Qué? 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 He cambiado Eso de ir a hurtadillas Con según qué juegos Pues no me mola A no ser que sea Totalmente necesario Y bueno Igual Igual era un poco necesario Acá Demasiado bicho Vale Nada Bueno Estos por lo menos De momento Parecen fáciles Seguramente después Más adelante Igual Igual Se endurecen Un poco Quieto Otra manera Epa Quieto ahí Quieto Siempre me equivoco Que para correr Es con el otro lado Ay Dios mío Ven aquí Uno a uno Uno a uno No le quedaba casi vida Bueno En fin ¿Qué? 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 Mandanga Vale Perfecto Bueno Y yo creo Mis amigos Vamos a cazar A todos los elfos Que quedan Sí Elfos Toma Hombre ya Otro punto de habilidad Conseguido ¿Y tú por qué gritas Idiota? Si es que por culpa tuya Me ha visto O sea Todo por culpa Del imbécil Que ha gritado Toma Ostras Eh No me ha dejado matarlo Cabrón Bueno Hay que decir Que en cierta forma Son buenos compañeros Eh Porque no me dejan Ahí Oye Coño Muere Perra Eh ¿Tú qué pasa contigo? Eh Muere Muere Bueno gente Yo creo que como probadita Es suficiente Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Vamos a dejar el gameplay aquí Yo creo que Como probadita De lo que es el juego Pues es suficiente La verdad Me ha gustado bastante Lo que he visto Esto de poder Por lo menos cambiar El aspecto del personaje Durante el gameplay Está guay Me mola Un poco El combate Es bastante fluido Está Está bastante guay El tema Me mola Luego El tema De que esté Traducido Y que esté doblado Nice Nice A ver si las empresas Se animan Yo no digo doblar Porque el doblar Es más caro Pero por lo menos Traducir Jolín El texto En el idioma Español Que es otro Que es uno de los idiomas Más importantes Está el inglés Está el español ¿Vale? Yo Joder A ver que Que gasten un poco más En traducción Nadie Nadie exige O al menos Casi ningún jugador Exige Que esté doblado Yo lo único que exijo Es que esté En español El texto El texto Con que el texto Esté todo En español Suficiente Suficiente Para que los que No controlamos mucho De inglés Pues nos enteremos Por lo menos De lo que estamos jugando Porque hay muchos juegos Muy chulos Que son una maravilla Que están solo en inglés Y es una putada Y es una putada Bueno En fin No me enrollo más Creo que me están viendo No me enrollo más Y Nos vamos viendo En siguientes Gameplays Y Videos Short Y demás Así que nada Nos vemos Creo que me han visto Nos vemos Y vamos hablando Ay Dios mío Pero me queréis Dejar de despedir El vídeo Pero me dejáis Que me dejáis De despedir El vídeo Dejadme de despedir El Pero Pero Ja 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 Que quiero despedir El vídeo Me dejáis De despedir Que me dejáis De despedir El vídeo Coño Yo Joder No me extraña Que el personaje Os odie Joder Daís mucho asco Dejadme despedir Dejad Dejad Vas a interrumpirme Tú también Tú también Pero Mira eh Mira eh Mira eh Mira eh Eh Sé bueno Quédate ahí en el suelo Eh Que sea bueno He dicho Pero vamos a ver Que me dejéis Mataros De una vez Hombre Con tus monas ya Bueno Estar empeñados En que no despida El vídeo Le gusta Que los mate O algo Ja 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 Que Ya Por fin Puedo despedir El vídeo Bien Bueno Pues ahora si Nos vemos En los siguientes vídeos Hasta luego Chao 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 Adiós